Tú hablas de, para también trabajar el tema de los trastornos obsesivos, adicciones, ataques de pánicos, que hay que permanecer, y eso es una palabra poderosa para mejorar, porque si no estaríamos actuando como cuando nos quemamos con una plancha y hay que sacar la mano rápidamente, hay dolor, huyo, hay dolor, quiero salir corriendo, ¿no? Pero lo difícil es permanecer, ¿cómo decirle a alguien que está sufriendo o que ha tenido una experiencia de dolor, no te vayas de ahí? Bueno, yo lo que le diría es que entienda, primero que comprenda, que si evitan la situación esa temida, cuando en realidad no hay nada que temer, están reforzando la idea a su cerebro de que sí hay un tigre, entonces eso no nos interesa, entonces decir, ¿pero qué me estás contando? Si no pasa nada, entonces no has de evitar, no has de evitar. Yo sé que en ese momento es difícil, bueno, tampoco que se obsesionen con el hecho de permanecer, pero que sepan que eso hay que ir dejando de hacer, porque le estás haciendo caso a esa idea absolutamente absurda. Y luego, por otro lado, también se aplica a no tomar fármacos, por ejemplo, porque es lo mismo, si tomas fármacos, le estás diciendo a tu cerebro, pues igual sí hay un tigre, igual sí que estoy muy enfermo, igual sí que hay un problema de vida o muerte, entonces claro, le estás confirmando, entonces eso hay que irlo dejando de hacer también. Pero lo importante es que tú te creas que no hay nada ahí detrás. Ahí estamos tocando un tema que es muy importante, que es que, fíjate, generalmente en la vida, yo soy un científico, y yo soy muy amante de la ciencia, todas, y la ciencia normalmente funciona con, podríamos decir, con un lema que es ver para creer, es decir, dame las pruebas, déjamelo ver y lo creeré. Pero esto funciona de otra manera. Los problemas del cerebro, de la mente, primero has de creer y luego sucederá. Entonces, ¿qué quiero decir? Si tienes estas problemáticas, ataques de pánico y tal, de verdad, créete, haz un esfuerzo cognitivo por creer que no tienes nada, date pruebas, y de repente no lo sentirás. Porque si esperas a no sentirlo para creerlo, no funciona así esto. Porque mientras tengas miedo y creas que hay un tigre, vas a tener el problema. Por lo tanto, ¿con esto qué quiero decir? Que primero has de intentar razonar con tu cerebro bien, 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 luego dejar de evitar y dejar de tomar farmacología.